...en pro. Consubenia, presidente. Compañeras y compañeros, las y los niños son la esperanza y el presente de nuestro país. Las decisiones que hoy tomemos repercutirán en el transcurso de su vida. No perdamos de vista que lo que guía nuestra labor es crear el ambiente propicio para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida. Esto es precisamente lo que se entiende por desarrollo, la remoción de las fuentes de privación de la libertad como la pobreza o la falta de oportunidades. La educación puede ser, en este sentido, la única y más poderosa herramienta para promover la inclusión, romper con los ciclos intergeneracionales de la pobreza y mejorar la competitividad del país. Por ello, el Estado tiene la obligación, no sólo de proveer educación, sino de que ésta tiene que ser de calidad. Docentes, padres de familia, gobierno, legisladores, especialistas y organizaciones de la sociedad civil han coincidido en la necesidad de reestructurar nuestro sistema educativo para que la educación en México cumpla con estas funciones positivas. Por esta razón, me permito felicitar a las comisiones de educación y de estudios legislativos por la ruta de consulta, las mesas de trabajo, la apertura y el diálogo que tuvieron para discutir, analizar y dictaminar las diversas iniciativas en materia de reforma educativa. Incluso, la minuta que nos envió la Cámara de Diputados incluye propuestas específicas del Magisterio. Por eso, estoy convencido que esta reforma sentará las bases para que el sistema educativo nacional forme el capital humano adecuado para potenciar el desarrollo del país. Hoy concluiremos el proceso legislativo que inició con la publicación de la reforma al artículo tercero de nuestra Carta Magna en materia de calidad en la educación, la cual tiene dos ejes fundamentales. crear el servicio profesional docente y crear un organismo autónomo de evaluación de la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación básica y media superior. El Estado mexicano ya cuenta con un instituto para evaluar la educación. El siguiente paso que debemos dar se refiere a establecer el servicio profesional docente que beneficia a los alumnos, a los padres de familia, a los maestros, al sistema educativo nacional y a la sociedad en general. La creación de dicho servicio profesional atiende el reclamo de los profesores de contar con evaluaciones justas que aseguren la dignificación de la profesión docente. Hay senadores que creen que seguimos en sus tiempos, pero no. El México de hoy requiere de modernidad y transformación. El México de hoy necesita cambios y de gente, de mexicanas y de mexicanos dispuestos a ese cambio. Estos cambios, sin duda, son para fortalecer al verdadero magisterio. Este magisterio del cual nos sentimos orgullosos. Estos cambios y esta ley es en beneficio de nuestras niñas y de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Esta ley, compañeras y compañeros, es por México. Con esta nueva ley, los profesores que acrediten su capacidad para impartir clases estarán al frente de las aulas. El ingreso, la promoción y la permanencia estará determinado por la capacidad y el desempeño que tengan los maestros. Los que hoy se manifiestan no lo hacen por estar a favor de la educación de calidad. Lo hacen porque ven en riesgo su coto de poder. Las voces que están en contra del dictamen que estamos discutiendo argumentan que la evaluación es una medida represiva para despojar a los maestros de sus plazas. Se equivocan. La evaluación es un proceso en el que se toma en cuenta el rendimiento escolar, el desempeño del profesor, la participación de los padres de familia y las condiciones físicas de la escuela. En este sentido, es falso que la Ley General del Servicio Profesional Docente esté en contra del magisterio. Al contrario, está a favor de la educación de calidad que deben de recibir los niños. Está a favor de los apoyos que favorezcan el desarrollo profesional de cada maestro. Está a favor de estimular su superación y capacitación. Que quede bien claro, esta ley no trasgrede en ningún aspecto los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Las reformas que ha impulsado el Presidente de la República son complementarias. Es decir, la reforma educativa y las reformas en materia económica caminan por la misma vía. Elevar la competitividad del país requiere empleos productivos y bien remunerados. Para lograrlo, es necesario capital humano altamente capacitado. En este sentido, la educación, la calidad, es la base fundamental para el desarrollo social y económico. Compañeras y compañeras, compañeras y compañeros senadores, el legado de esta 62ª legislatura es que está edificando los cimientos del Nuevo México. En este periodo se han aprobado reformas y se está construyendo el andamiaje institucional adecuado y funcional para hacer de México una nación competitiva. Sigamos por este camino. Es nuestro tiempo. Es el tiempo de México. Es el tiempo de mover a México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.